Ahora hablamos con el ingeniero Santiago Loglencross, él es el responsable del área de fruta fresca del ingenio Ledesma y estuvo participando de la última reunión de la Comisión Regional del NOA. Este ámbito de trabajo que lo integra las provincias de la región, el SENASA y AFINOA como institución privada, sí nos permite no tan solo la problemática del HLV, sino también vemos otros tipos de situaciones del sector relacionadas a las exportaciones, por ejemplo, que están de alguna manera vinculadas con los programas de certificación para poder exportar a otros países, así que también ese es un tema muy interesante para el sector y que también abordamos en estas reuniones. Y en este caso particular sí estamos trabajando con más tiempo en la problemática del HLV, porque bueno, es algo que nos quita el sueño, nos tiene muy preocupados, y que bueno, estamos tratando de arrimar acciones concretas de mejora para la región, orientada fundamentalmente a la prevención, tratar de dotarla a la región de ciertas acciones que nos permitan el resguardo de esta enfermedad tan temible. Así que bueno, concretamente estamos trabajando mucho en mejorar el sistema de barreras que tenemos en la región, dotarlo de una mejor infraestructura, obviamente también estamos revisando el tema del personal, digamos, para que tengan las dotaciones adecuadas, y bueno, en un marco, como digo, de protección. Sabiendo que no es la única herramienta, ¿no? Es decir, dentro de la lucha de esta enfermedad hay varios frentes, uno de esos frentes hace o tiene que ver con las barreras dentro de una serie de acciones, de prevención y de acción concreta para hacerle frente, ¿no? Un trabajo interinstitucional que debe hacerse a conciencia. Así es, sí, sí, todo a conciencia y fundamentalmente tratar de avanzar hacia la mejora de las cosas, ¿no? Es decir, a veces como sector vemos como que estamos como estancados o como que vamos para atrás, damos dos pasos adelante en una acción y retrocedemos tres en otra. Bueno, estamos muy contentos porque creemos que estamos dando pasos importantes hacia la mejora y eso obviamente no nos da una garantía del 100%, pero sí nos da un poco más de tranquilidad porque, bueno, estamos, digamos, ejecutando acciones que nos permitan, como decía, resguardarnos de esta temible enfermedad o hacerle frente a esta temible enfermedad con herramientas más concretas y más sólidas, ¿no? La región tiene un enorme potencial para el desarrollo de este tipo de actividades. Se está trabajando justamente para aprovechar ese potencial y sería realmente lamentable de que una condición sanitaria de este tipo pueda llegar a frenar ese avance. Sí, sí, sin duda. Nosotros hoy estamos abocados a esto como un gran problema, pero sin duda que hay muchísimas otras cosas que tienen que ver. Hoy, por ejemplo, para el sector citrícola y también podríamos asimilar a cualquier otro sector, las posibilidades de crecimiento están en las posibilidades de la apertura de nuevos mercados, por ejemplo. Bueno, la apertura de nuevos mercados conlleva también que nosotros como actividad podamos darle a nuestros potenciales clientes las garantías de que lo que nosotros le vamos a vender lo hacemos en condiciones de absoluto resguardo y que a ellos no les va a generar ninguna complicación. Entonces, este tipo de actividad o las barreras mismas no apuntan solamente al tema del HLV, sino también a una política de protección de la región que le da una cierta jerarquía en orden a cómo la región aborda las problemáticas fitosanitarias en aras de proteger al sector y en aras también de proteger a nuestros potenciales clientes o a nuestros clientes, digamos, de que nuestros productos van a ser productos de calidad, productos genuinos, productos seguros. Bueno, ese es un objetivo obviamente mucho más amplio, pero bueno, lo de las barreras tiene mucho que ver con todo eso. La importancia de debatir los temas que competen a la producción citrícola de la República Argentina en las reuniones de la Comisión Regional del NOA. Enseguida, continúa nuestra charla con el ingeniero Santiago Glencroos. Ahora le voy a presentar nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos.